Siempre me ha gustado desde pequeño, ha sido el deporte que he practicado y bueno, se me dio bien, entré en la cantera del Athletic Club de Bilbao y a partir de ahí, bueno, decidí apostar un poco por el fútbol. Sí, sí que es difícil, pero ya te digo que se me dio bien y bueno, con el apoyo de mi familia decidí apostar. Siempre he tenido ahí el plan B de los estudios y bueno, de momento me ganó la vida con el fútbol. Y bueno, al ser de la cantera del Athletic y bueno, llegué a ser jugador y compartí vestuario con Carlos Gurpegui y para mí ese es mi referente un poco en el mundo del fútbol. Yo tengo ya la carrera de CAF y bueno, creo que hoy en día hay muchas salidas relacionadas con el ejercicio físico y con la nutrición. Creo que es un tema que está en auge y bueno, aparte de eso, hace unos años encontré en la nutrición algo que me apasionaba y bueno, decidí aventurarme en estudiar otro grado más. Estuve mirando diferentes opciones y la única que me permitía estudiar este grado era hasta universidad y bueno, al final eso pese todas las opciones y esta era la mejor. Entreno por la mañana, estudio por las tardes y luego prácticamente en todos los viajes aprovecho esos tiempos muertos muchas veces que tienes en el autobús y en el hotel para aprovechar y estudiar. En mi equipo hay varios. Hay un jugador me parece que estudia CAF también y un fisio que ha empezado este año también a estudiar CAF, aparte tengo otro compañero con el que coinciden, otro equipo que estudia también este grado y es algo que los futbolistas y los deportistas en general estamos viendo que se nos están poniendo facilidades que quizá antes no teníamos y lo estamos aprovechando. Está claro que ayuda mucho porque yo por ejemplo, si no, probablemente no podría haber venido a los exámenes y bueno, hablando con los del proyecto pues me facilitaron que pudiera venir hoy a hacer los tres exámenes que tenía, que es una ayuda que nos viene muy bien, que creo que además es necesaria y bueno, siempre necesitamos, porque muchas veces tenemos dudas y siempre necesitamos esa pequeña orientación, en alguien que nos ayude desde dentro de la universidad y que nos facilite las cosas y para mí eso es esencial y necesario en los estudios para nosotros y siendo online pues más todavía. Gracias por ver el video. Gracias.